Le agradezco muchísimo que esté con nosotros a la licenciada Edith Padilla Bañuelos, que es la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, aquí en el Estado. Y nos viene a hablar de un tema que previamente lo estábamos platicando, que no se conoce mucho porque además de que la Profeco está verificando que se cumpla la normativa en precios, que los comerciantes no se excedan y abusen, sobre todo el comercio formal, bueno, pues la Profeco está buscando siempre cómo hacer que su trabajo y la Procuración estén cerca de la gente de los consumidores, cómo nosotros podemos participar, porque también esto tiene que ver con la participación de nosotros como consumidores. Licenciada Edith, buena tarde. Buena tarde. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, platicábamos que recientemente se integró el Consejo Consultivo de Consumo en el Estado. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Para qué? ¿Quién? Pues para eso viene la licenciada Edith. Licenciada, platíquenos brevemente, ¿qué es esto del Consejo Consultivo del Consumo? Sí, miren, este Consejo Consultivo de Consumo Estatal se crea a raíz de una publicación que se realiza en el Diario Oficial de la Federación desde 2005, en donde se establece de manera obligatoria la creación de estos consejos. Este consejo a nivel central, a nivel nacional, se encuentra funcionando, sin embargo, en los estados no estaban todavía integrados. La semana pasada llevamos a cabo la integración de este consejo, en la que tiene como objeto fundamental el de analizar los diversos temas de consumo que se presentan en el Estado, algunos problemas o planteamientos que se generan derivados de algunas identificaciones que llevan a cabo consumidores de algún problema o de alguna inquietud que se les presente y que puedan generar alguna situación que nosotros en el Consejo, una vez que ya se encuentra debidamente constituido, se pueda tratar. El objeto también fundamental de este consejo es el de que se lleven a cabo propuestas de algunos temas que se pudieran ir dando solución prácticamente de manera inmediata una vez que están detectados. Esto sí es importante mencionar que estos temas que analizaremos en el Consejo serán siempre guiados y encauzados dentro del marco que nos establece la propia ley y que desde luego nosotros estaremos muy pendientes una vez que el Consejo en sesión se puedan llevar a cabo estas inquietudes. La idea es también en este mismo Consejo establecer las acciones necesarias, establecer algunas políticas sin que nos salgamos del marco legal para poder resolver de manera inmediata los temas. Bueno, pues resulta interesante, resulta importante sobre todo porque tiene que ver con la participación de la sociedad civil. Así es. De que ya no solamente le toca a la autoridad. Así es. Aquí este consejo que tiene como finalidad precisamente el que se fomente la participación ciudadana, la integración de este consejo tiene que ver con personas que nos hicieron el favor de aceptar la invitación, que son prácticamente los responsables de los sectores de la producción. Tenemos la participación de Canacintra, de Coparmex, de Tecanaco. Tenemos la participación también como consejeros de la academia, en donde forman parte las instituciones de educación superior del Estado. Tenemos la participación también de la sociedad civil, representadas por asociaciones civiles. Y tenemos también dentro de este consejo la participación de los líderes de opinión. En este consejo también participan, ellos son consejeros y tenemos también consejeros invitados, que son de personas que de las instituciones principalmente del gobierno estatal, en donde participan la COPRIS de manera muy importante. Está participando también CETIDE. Tenemos también la participación del Instituto de Personas de Capacidades Diferentes. Y tenemos también la participación de INAPAM y del Instituto Estatal de la Mujer. Muy bien, pues dependencias, empresarios, sociedad civil. La idea que es que este consejo sea plural, tenga considerados por todos los frentes, ¿no? Así es. La idea es que en este consejo que están representadas prácticamente, pues una buena parte de lo que es la sociedad de consumidores, pudiéramos nosotros en el consejo contribuir y realizar aportaciones, establecer acciones de manera que les podamos dar solución a la problemática que se pueda plantear o que se pueda detectar con los consumidores. Si nos interesa de pronto, a lo mejor alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, dice yo quiero estar en ese consejo, ¿se puede todavía o puede estar monitoreando o tal vez teniendo información? Pueden colaborar los consejeros, de hecho, como mencionaba, el consejo prácticamente se integra ya la semana pasada y pueden participar como consejeros invitados. Desde luego está hecha la invitación, solo que sería en ese marco. Como un consejero invitado, desde luego nos interesan mucho las aportaciones, bienvenidas todas las ideas que nos puedan hacer llegar y que nosotros procuraremos darles la atención de manera inmediata. Pues nos gustaría sobre todo, licenciada, que una vez que ya se tenga la primera reunión de este consejo y que empiecen a trabajar en esto que llama usted, lo que nos refiere que es detectar los principales problemas que se están presentando en lo que corresponde a quejas y posibles arbitrariedades por parte de prestadores de servicios, de empresas, de lo que sea, poder platicar. Sí, claro, y no solo eso, sino también detectar alguna problemática, alguna inquietud que se genere en cuanto a los consumidores. Entonces, no olvidemos que nosotros tenemos funciones de actividades sustantivas durante todo el año, que es la verificación, la recepción de denuncias, quejas, etc. Sin embargo, aquí lo que se pretende es que si hay alguna problemática que se pueda presentar a este fuera y que no tengamos conocimiento, es ir fomentando un poquito la participación ciudadana. Muy bien, tiene mucho que ver con esto de que todos participemos en la toma de decisiones y en la solución de problemas. Le agradezco muchísimo, licenciada. Al contrario, muchas gracias. Licenciada Edith Padilla Bañuelos, ella es la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor con esta información que es nueva y de la cual estaremos dando seguimiento. Gracias, licenciada. A usted, muchas gracias. Buenas tardes.